Ciudad Médica, un espacio para tu salud. Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder acompañarte. Yo soy Ofelia Díaz de Cimbaña, en este mundo tan apasionante de la salud. Estas plantas ayudan a eliminar el mal aliento. Cardamomo, esta planta tiene un alto contenido de cineola que puede matar la bacteria que causa el mal aliento. También el perejil, la clorofila, es un refrescante muy poderoso para el aliento. El perejil es rico en clorofila, por lo que es una hierba que sirve para eliminar el mal aliento. Además, el cilantro es un buen enjuague bucal natural para refrescar el aliento. Se puede hacer a través del cilantro. Se pueden agregar varias onzas de cilantro a dos tazas de agua. Se hierve por unos cuantos minutos, se deja enfriar y se cuela. Se puede usar como enjuague bucal. El eneldo es otra hierba que puede quitar el mal aliento por su alto contenido de clorofila. Se puede tomar un té de eneldo después de las comidas o masticar unas semillas. No lo use si está embarazada. Expertos aconsejan que se realicen pruebas de enfermedades cardíacas a los adolescentes con depresión. Los óvulos donados congelados podrían conducir a menos nacimientos que los frescos y los aparatos electrónicos viejos son una fuente potencial de exposición al plomo en los niños. Bueno, los adolescentes con una depresión mayor o con un trastorno bipolar podrían enfrentarse a un riesgo más alto de sufrir enfermedades cardíacas y se las ha de seguir de cerca según las nuevas recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón. Los jóvenes con trastornos del estado de ánimo no tienen todavía un reconocimiento amplio como un grupo con un riesgo más alto de sufrir enfermedades cardíacas de modo excesivo y prematuro. Esperamos que estas directrices motiven a la acción a los pacientes, las familias y los profesionales de la atención sanitaria a fin de reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares entre estos jóvenes, dijo en un comunicado de prensa de la Asociación del Corazón el doctor Benjamin Goldstein, psiquiatra infantil y adolescente del Centro de Ciencias de la Salud Sunnybrook de la Universidad de Toronto. Algunos estudios han encontrado que la inflamación y otros tipos de daños celulares son más habituales en los adolescentes con trastornos del estado de ánimo y eso podría ayudar a explicar su riesgo más alto de enfermedades cardíacas. Bueno, mire usted, las mujeres estériles que se someten a una fertilización in vitro podrían ser menos propensas a dar a luz si usan óvulos congelados de donantes en lugar de óvulos donados frescos, así lo encuentra un estudio reciente. El uso de óvulos donados congelados está en aumento y algunos centros de fertilización in vitro han establecido bancos de óvulos donados congelados, dijeron los investigadores. Nuestra investigación demostró que, en contradicción con algunas afirmaciones realizadas, sobre todo por intereses comerciales, los óvulos congelados ofrecen unas probabilidades más bajas de embarazo y parto tras la fertilización in vitro, que los óvulos frescos señaló el coautor del estudio, el Dr. Norbert Glaser, director médico y jefe científico del Centro de Reproducción Humana de la Ciudad de Nueva York. Se debe informar este hecho a los pacientes antes de que elijan, pero las mujeres con frecuencia tienen que esperar meses a que lleguen los óvulos frescos, mientras que los óvulos Sokol apuntó que en años recientes ha habido grandes mejoras en las técnicas y los resultados. Aún así, se debe advertir a las pacientes que guardar óvulos hoy no garantiza tener un bebé mañana. Y si usted trabaja con aparatos electrónicos viejos o reciclados, podría aumentar el riesgo de sus hijos de sufrir una intoxicación con plomo. Así lo advierte un experto. Se determinó que el origen de una intoxicación con plomo de dos niños pequeños de Ohio era su padre, que trabajaba en una compañía de reciclaje de chatarra electrónica. Así lo apuntó un pediatra de Cincinnati. El trabajo del padre conllevaba aplastar tubos de rayos catódicos hechos de vidrio de plomo. Esos tubos son un componente común de las televisiones y los monitores de computadora más antiguos. Los niños que tenían uno y dos años de edad fueron víctimas de una exposición al plomo con entrega a domicilio, comentó el doctor Nick Newman, director de la Clínica de Salud Ambiental y Plomo del Centro Médico del Hospital Pediátrico de Cincinnati. La exposición a domicilio ocurre cuando las toxinas del lugar de trabajo impregnan la piel, el pelo, los zapatos, la ropa u otros artículos de los empleados. El plomo afecta al sistema nervioso en desarrollo. La intoxicación por plomo puede conducir a hiperactividad, problemas de atención, problemas de conducta y dificultades en el aprendizaje. Ciudad Médica Una charla amigable con nuestro invitado Hoy en Médico Directo hablaremos sobre este tema, frecuencia es igual excelencia. Cuando se habla del matrimonio, hay cosas que usted y yo debemos saber. En un momento se lo diremos. Hoy recibimos con muchísimo agrado a nuestra invitada, la doctora Carmen Proaño. Ella es médica, psicoterapeuta familiar con especialidad en sexualidad, conferencista, también escritora de libros. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias, Ofelia, por la invitación. Es un honor estar en su programa. Gracias, doctora. Y nosotros siempre conocemos, aprendemos y queremos saber más de este tema, ¿no? Hoy hablamos de frecuencia es igual excelencia. ¿A qué nos referimos, doctora? Bueno, la idea es que hablemos un poquito acerca de la inquietud que muchas, muchas personas tienen en cuanto a qué es lo excelente en cuanto a frecuencia de encuentros sexuales dentro del matrimonio. Otras personas saben decir, ¿qué frecuencia es la normal? Refiriéndose a sí mismo. ¿En qué parámetro estoy, no? Con mi pareja. Sí, es normal que tenga tantas veces en la semana, es normal que tenga tantas veces en el mes. Y entonces es bueno que sepan que cada pareja es un mundo aparte del resto de todas, del resto de las parejas. Es como cada persona, ¿no? Somos tan especiales. Es como cada persona, sí, así es. Es como con qué frecuencia y cuánto comemos para atender las necesidades de alimentación, ¿no? Aunque sabemos que es básico comer tres veces al día, o cuatro, o cinco, ¿verdad? Sí, sí. Lo básico es suplir las necesidades y sentirnos satisfechos, ¿no? De igual manera en cuanto al sueño, por ejemplo, para unas personas, dependiendo de la edad, dependiendo de su fortaleza, dependiendo del clima, para unas es normal que duerman seis horas, para otras siete, para otras ocho, para otras nueve. También en cuanto a la frecuencia de los encuentros sexuales dentro del matrimonio, es también asunto de cada pareja. Mientras se sientan contentos, mientras se sientan satisfechos, es normal para ellos dos. La frecuencia no siempre ha de ser la misma. Hay etapas, hay periodos en los que tiene que variar. Por ejemplo, cuando la esposa está embarazada, ¿no? De hecho, va a variar la frecuencia. O cuando uno de los dos… Puede ser más o puede ser menos. Claro, sí. O cuando uno de los dos, por alguna razón, se sienten cansados, se sienten… Muy agobiados o muy estresados también. Sí, así es. O también cuando se enferman físicamente, ¿no? O cuando da a luz también. Cuando la señora da a luz, así es. Entonces, la frecuencia de los encuentros sexuales es asunto de cada pareja. Lo importante, lo primordial es que la frecuencia sea acordada entre los dos, sea voluntaria para los dos y satisfactoria para los dos. Realmente yo creo que esto es ponerse de acuerdo entonces, doctora. Tiene que ver mucho con comunicación. Sí. El tema de la actividad sexual en el matrimonio debería ser uno de los temas más hablados. Y sin embargo, en la vida real, para el común de las parejas, es todo lo contrario. En su consulta, doctora, ¿cómo es esta frecuencia de consultas? Bueno, es muy frecuente. Es muy frecuente, ¿no? E incluso algunas personas tienen otro concepto, le dan otro significado al acto sexual y le hablan de excelencia. ¿Qué es lo excelente? ¿Cuál es la frecuencia que a mí me puede dar? Calificación excelente. Exacto. No, se puede calificar mi desempeño. ¿Cuán excelente estoy en el desempeño? ¿Quién podría calificar ese desempeño? Imagínese. Entonces, todo, yo creo que cuando hay amor, cuando hay voluntad, cuando hay libertad entre ellos dos, todos los encuentros deben ser excelentes. Puede ser que no haya orgasmo, ni en él ni en ella, y sin embargo, ese encuentro puede ser satisfactorio. ¿Cómo puede lograrse de esa manera, doctora? ¿Por qué? Porque el acto sexual por acto sexual no es un fin en sí mismo, es un medio. Es un medio para comunicarse mejor, para conocerse más profundamente, para intercambiar el amor, para crecer como personas y como pareja. Ese es el significado del acto sexual. Entonces, si pensamos así, todo encuentro tendría que ser excelente. Y no es una actividad para ser calificada, es una actividad para experimentarla, para conocerse ellos un poco más, para expresarse el amor que hay entre ellos dos. Ese es el verdadero significado. Si no hay eso, más bien, el acto sexual no tendría sentido. Estoy pensando cómo nosotros vemos al amor, ¿verdad? El amor es amor, ¿no? Es amor poquito o amor grande. El amor es amor, porque así es como Dios nos ama, ¿no? Y no nos dice, te amo poquito. Exacto. Y más bien podemos hablar de madurez del amor, ¿no? Y la maduración en el amor es asunto de cada pareja y también de cada persona, de acuerdo a nuestra fe. Cómo van recibiendo la revelación de Dios mismo a través de la palabra, a través de las relaciones interpersonales, a través de la iglesia. Esto es, doctora, un dar y recibir, ¿verdad? Exactamente. Porque este es mutuo. Sí. Y no solamente se trata de, bueno, ¿cuánto me voy a beneficiar de la otra persona? Aún en este aspecto de la sexualidad sigue funcionando aquello de que más bienaventurado es dar que recibir. En todo, como la palabra se aplica también en esto. Sí, sí, en todo. Porque muchas veces pensamos que esto de una intimidad sexual con nuestro esposo o esposa llega a ser un premio o llega a ser un castigo cuando le dicen no al sofá. Exacto. Cuando es un regalo mutuo, ¿no? Sí, ese tipo de conductas, por ejemplo, no contribuye a unir la relación, sino más bien a separar. Es como usted dice, no, Dios no nos retira el amor nunca, nunca podemos equivocarnos garrafalmente que el amor de Dios está presente, está disponible para cada uno de nosotros. Y si es que por nuestra imagen y semejanza con Él reflejamos el amor de Él en nuestras relaciones interpersonales, en este caso en la relación matrimonial, debería ser así, ¿no? El acto sexual no tiene que ser ni premio ni castigo. Es una expresión de amor y nada más. Sí, en este momento nos está escuchando un matrimonio y dice, justamente yo tenía esa pregunta, ¿cuál es la frecuencia? ¿Estoy bien? ¿Estoy siendo excelente? ¿No? ¿O me siento mal en esta situación? ¿Qué podemos decirles? Yo le diría, señor, señora, converse con su pareja. Frontalmente. Exactamente. Ábrale su corazón, diga lo que hay en su corazón, conversen entre ustedes dos, conozca el corazón de su pareja. ¿Cuál sería la pregunta de inicio, doctora? A lo mejor ni siquiera pregunta, ¿no? Sino decir, fulanita, fulanito, con respecto a nuestra actividad sexual estoy sintiéndome de esta manera, por estos motivos, por estos motivos. Y pienso esto. Lo más seguro es que ellos dos se entiendan y puedan llegar a un acuerdo. Pero si no es así, deberían consultar a una tercera persona, ¿no? Lo más probable es que fácilmente salgan de la dificultad. ¿Es fácil salir de esto, doctora? Es fácil. A no ser que haya de veras algo grave, alguna malformación orgánica, algún trauma emocional severo. O sus excepciones grandes. Sí, de lo contrario, no. Recordemos que la sexualidad es una dimensión de la vida que se le puede educar. Entonces, más importante que, en este sentido, más importante que la excelencia, la frecuencia del acto sexual, es entender acá, entender con el razonamiento. Y yo creo que entre más rápido se trate la enfermedad, más rápido es la cura. Así es. Y más rápido pueden disfrutar de este regalo que Dios les ha dado a los matrimonios. Y tal vez decir, una vez que ya está solucionado, ay, tan sencillo que era y tanto que me demoré o tantos líos que me hice por este asunto. Generalmente eso sucede, sí. Después las personas se ríen de lo que pasaron, ¿no? Las dificultades. Pero eso es bueno, eso es parte de la educación de la sexualidad y es parte del crecimiento como seres humanos. Como siempre, crecemos también junto a usted, doctora. Así es. Muchísimas gracias, doctora Carmen Proaño, por acompañarnos. Muchas gracias también, Oje, por la invitación. Darnos tan buena información y rápido a solucionar el problema. Muchísimas gracias. De igual manera. Y gracias también a usted, amigo y amiga, por estar día a día con nosotros. Hasta una próxima entrega. ¡Gracias!